así todos juntos mona reiniciamos el windows por favor mona si nosotros no hemos comido todo el día tenía que ser solidaria con nosotros mona a todos los que queramos con 40 dólares a mí está bueno por chivo queremos una mona si en nuestra vida seguramente porque me desprecio porque ya iba ya iba de cual de que o que yo le dije ponga un día usted para ir a cumplir lo de mi cumpleaños de rancho así pero porque por el tiempo que porque fije que yo quería más chinos fíjese pero es que va a creer que la vi supuestamente y sanayeli que fue a preguntar la vi bofi también y que le dieron ustedes que la 10 cerraban y ya no se podía reservar la mesa para 25 personas pues sí pero pero y dijo que estaba lleno sí pero pero dije no dije no preguntaron que si encargamos la comida y después podíamos llegar eso no dijeron y estaba en seguridad y porque te regresaba otra vez y yo creo que le gusta más y no no porque ya rato anda diciendo eso yo soy envidioso porque me refiero yo me refiero yo me refiero yo que porque nos pedimos los panes mientras lo hacen nos hacemos a un lado para que nos pasen llevando los carros yo voy a pedir y la quinceañera no vino a ustedes ah si va la veo más niña quizá porque está sentada la veo más chiquita y la vez que el día pero la mamá 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 como algo mayorcita ahora la veo como de 12 años ahorita a hoy la veo como de 15 15 acaba de cumplir ya sé qué qué le voy a decir alguna palabra ah que a ella le trae buenos recuerdos venir aquí ah pero hoy no vino el sapo es que es que se calentó creo yo digo se emocionó se emocionó se emocionó se emocionó y parecía como que estuvieran bailando el bal por todo esto es que es que es que sí es que fue un beso apasionado el sapo y otra vez nunca se la pone la boca el sapo el sapo y son mejores cómo así son mejores cómo a los locos ah pucha ya duela tu novio niño ser fiel por lo menos tu heridas no puede desde cantar con el diablo no me ha regalado ni un beso diablo desde cantar con el diablo es cierto, manana, es cierto imagínate que viene se llaman la papa para todos y lo que yo le iba a decir es que o sea de que así como ella que aquel día de la serie dijo que tenía que ser planeado y todo y así como usted le gusta más y ocasional a la frente vaya y así bien como y se trae un pantalón me ponía la otra no me quedaba bien me quedaba muy tocado me quedaba muy flojo y yo voy a la ropa y al final te quedaste con esto y así yo me siento como así como no le gusta dice la deis y que ella anda así porque ella tiene que complacerte a vos y complacerse a ella misma tiene novio porque le puso el sello de la muerte no porque se como así toda toda racuache fíjate aquí y la puerta a la vez que nos humilló en el restaurante a cierto cierto y nada peor es cierto como sea nosotros mucho los charrales cuando animo a la ciudad tenemos que venir los más lindos yo espero que la envidia para empezar yo soy blanco yo soy un poquito más grande yo estoy gordo estoy hablando de la vestimenta porque cuchicuche así se viste no 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 yo no digo nada lo que de uno pero no tengo las peleas siempre he dicho yo las peleas de las paredes me gusta que me maltrate la sonrisita hay que gritar gritar el diablo uno por uno por favor dios mío no grites sólo al normal es que este gordo no pierde el tiempo yo les pregunté que si la damos la noticia a la una a las dos me gusta me sentía que le pegaba me salga volando un rato no pasa por aquí por estos lados segundo y nosotros aquí aguantando hambre y hambre